Y bueno, este es un campeonato para que Colón vuelva a ser protagonista. ¿Sienten esa deuda con la gente? Seguro que sí, porque se han armado planteles para pelear el campeonato y no lo pudimos pelear. Este de apertura también se armó un buen plantel y lo tenemos que pelear. Yo creo que si hacemos las cosas como le hemos venido trabajando, lo vamos a estar peleando. ¿Cómo llega Colón para este primer partido ante Arsenal? No llegamos a 10 puntos porque se han sumado jugadores faltando 10, 15 días para empezar el campeonato. Llegamos bien. Yo creo que con el correr del tiempo de los partidos vamos a ir poniéndolo a punto y vamos a ir haciendo lo que pretende Mario. Bien, estamos bien. Los partidos de pretemporada creo que hemos tenido buenos momentos de fútbol, de buen despliegue, así que las expectativas son muy grandes. Pero bueno, obviamente cuando empieza a jugarse por los puntos es toda una incertidumbre de ver cómo va a ser ese primer partido y ojalá que estemos bien y podamos ganar ya la primera fecha. ¿Cree que es un torneo devaluado porque no está River y no hay otro equipo? No, 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 para nada. Hay equipos que se han reforzado muy bien, han venido a jugar otra vez de jerarquía del fútbol argentino. Entonces todo eso hace que se revalorice aún más el torneo y lo que pasó el año pasado queda demostrado que es todo muy competitivo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los equipos que no hagan las cosas bien van a tener problemas del descenso, así que está más apasionante que nunca esto. ¿Cuál es el objetivo, Iván, para este campeonato? Yo creo que tenemos que apuntar a los 30 puntos como base. Después de ahí, obviamente, si podemos superarlo es porque enseña que vamos a estar con aspiraciones de pelear algo. Pero bueno, nuestro primer objetivo es ese, recuperar un poco esa mística que teníamos acá jugando en Santa Fe, que la hemos perdido y ser protagonista en cada partido más allá del resultado.